Música Buenos días, los saluda el profesor Ezequiel Rojas Urbina, director de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Mario Urtea Alvarado de Cajamarca. En esta oportunidad, para darles la cordial bienvenida a todos los visitantes a esta fea virtual denominada Expo Agua, organizada por la Superintendencia Nacional de Servicios de Sanamiento de Cajamarca. El día de hoy, haremos el reconocimiento a los estudiantes ganadores del séptimo concurso nacional de buenas prácticas para el ahorro de agua potable de la región Cajamarca. Hacer mención también que esta institución, que me honro de dirigir, como es la Ex-Falúa, la Escuela Superior de Arte de Cajamarca, ha colaborado con esta institución de la SUNAS, apoyando el evento y el concurso, sobre todo dando la asistencia técnica a los docentes y estudiantes para reforzar el conocimiento en los lenguajes artísticos referentes a dibujo, pintura, música, canto. Pero hoy, en esta Expo Agua 2020, queremos compartir con ustedes algunas técnicas útiles para estos lenguajes artísticos. Sigan disfrutando de la Expo Agua, que la Ex-Falúa y la SUNAS les da la cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Felicidades. Sigan disfrutando de la Expo Agua. Sigan disfrutando de la Comunidad. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!